Bueno, el Estado de Texas tiene 10 enmiendas a la Constitución del Estado de Texas, 9 de ellas se tratan de impuestos de propiedades, impuestos de propiedad personal y bienes y raíces, como los va a afectar a diferentes personas. También quieren tratar de establecer un impuesto personal, personal income tax, contra las personas y eso va a estar en la boleta en noviembre. Técnicamente hay que poner atención de cómo vamos a leer las propuestas porque están escritas en lo negativo, o sea, si votas sí, creyendo que estás votando en contra de la propia proposición, quizás vas a resultar votando en favor. Y la manera que se pone la enmienda en la boleta, los dice el Estado, cómo quieren que le pongamos las palabras, el formato y no quieren que le cambiemos. También va a haber una elección para llamar a quitar al alcalde, al presidente municipal de Río Bravo, eso ya lo autorizó el municipio y vamos a tener un contrato al CABIL, aquí al Commissioner's Court para que lo apruebe. Bueno, el comisionado del primer distrito nos dijo que la escuela Salinas ya no existía en esa dirección, que le habían cambiado el local. Necesitamos que confirmar cómo se llama actualmente el local ahorita y para qué lo están usando y para ver si va a estar disponible para usarlo. Todo está bien y todo va a comenzar a tiempo, ya estamos ordenando las boletas, y todo va avanzando.